así están los taches en este momento en cádiz pero ahora estamos pasando de los taches a las materas acompáñenos a ver esta historia de cuánto se está invirtiendo en este nuevo proyecto de la administración local yo les voy a mostrar antes de contarles el tema del parque del perro como este proyecto ha ido avanzando poco a poco este es el parque del triángulo y aquí ustedes ven el mismo sistema de materas vamos a seguir haciendo este recorrido este de la calle quinta se instaló un semáforo para obviar el puente teatonal y el proyecto aquí está las materas ese es el estable que se encuentra en este momento este puente teatonal de la calle quinta ahora como pueden ver no se puede utilizar ni el puente por las materas y el semáforo la gente como los de ellos están utilizando la vía peatonal y ni lo uno ni lo otro y aquí san antonio como ven también hay materas ubicadas para que no parqueen entre los vehículos y para dejar espacio para las personas usted sabe cuánto costó no y después de hacer ese recorrido viendo materas en un proyecto que poco a poco y silenciosamente ha ido avanzando llegamos aquí al parque del perro estas materas que se colocaron en los últimos días están dando mucha controversia y para conocer en qué consiste este proyecto y cuántos recursos se van a asignar pues hoy vinimos a hablar con el secretario de planeación roy barreras el secretario vino a este sitio secretario bienvenido este proyecto cómo se llama y cuál es la intención que se tiene la segunda calzada de la carrera 34 está priorizada desde el año 2018 para hacer un bulevar peatonal se va a hacer el bulevar peatonal o el parque lineal de la carrera 34 me invito a que caminemos y usted me vaya me vaya contando en qué consiste por ejemplo aquí qué va a pasar va a ser un bulevar peatonal que va a conectar el parque del perro con la calle quinta y con el parque panamericano y allí va a haber adoquinamiento va a haber subterranización de redes va a haber ciclorruta y van a generarse unos espacios de circulación peatonal que la comunidad del barrio san fernando necesita porque los andenes del barrio son muy irregulares es población adulto mayor y entonces aquí no hay cómo circular un coche de bebé no hay cómo circular una silla de ruedas entonces estos espacios peatonales fueron priorizados por esa razón estas demarcaciones para qué son le hemos concedido una licencia de ocupación temporal por el término de tres meses a la asociación colombiana de restaurantes a codrés y es decir que está temporalmente mientras iniciamos la obra de lo que va a ser el bulevar peatonal ellos podrán hacer uso de este espacio bueno paremos paremos entonces aquí aquí vemos que hay unas mesas eso que les puede permitir en ciertos horarios que ellos saquen sus mesas acá ellos van a poder bajo unas condiciones hacer uso del espacio y van a tener que retribuirle a la comunidad y al distrito el uso del espacio el uso del espacio público no es ilegal hay ejemplos como el hotel obelisco como el bulevar del río y la gente hace aprovechamiento económico del espacio público que queremos queremos que quien haga uso del espacio público en la ciudad retribuya y entonces las obligaciones que tendrá codrés en el marco de esta licencia temporal es que tendrán que asumir costos de vigilancia van a poner cámaras tendrán que poner asumir costos de mantenimiento de zonas verdes tendrán que encargarse del habitante de calle es decir vamos a tratar de construir un esquema de administración del espacio que tenga derechos pero también obligaciones entonces el problema del parqueo es de cada negocio si usted quiere que sus clientes lleguen en carro usted tiene que generar los parqueaderos para pregúntele a dólar sitio cierto entonces 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 genera por poner en la mano de acuerdo por eso donde va a generar por qué no es justo que uno parquee sobre la vía o sobre el andén teniendo un parqueado en frente es que no queda ni a una cuadra queda en frente en el día en el día se vuelve peatonal y en la noche se puede colocar aquí como una zona de bares como bares no están permitidos en este pero si salen las mesas acá es que no son bares este es un bulevar gastronómico el pote del 2014 reconoce pero como sea vuelven pero como sea vuelven y toman el espacio público como sea no se está recuperando le está muy importante la diferencia el pote del 2014 reconoce este espacio como un bulevar gastronómico el uso de restaurante es permitido ni el bar ni la discoteca ni el estanco son permitidos y eso lo vamos a seguir pero si uno está hablando del espacio público secretario que va a recuperarlo entonces cómo es que se permite a ciertos horarios a que vuelven y retomen el espacio que existe una figura que se llama el aprovechamiento económico del espacio público existe una figura en la que si un particular pide un permiso para usar el espacio público se le puede conceder en el marco de esa figura legal como funciona el hotel obelisco como funciona el bulevar del río se le ha concedido de manera temporal a codrés una licencia de ocupación el secretario entonces ahora hablemos de esto que son las famosas materas que han generado controversia cuál es la intención de estas materas la intención de estos elementos temporales que son removibles debo decir es proteger el espacio que se le ha ganado al carro particular en el marco de la pandemia para evitar que se nos vuelva a invadir y preservarlo en su condición de espacio peatonal mientras se va haciendo la obra del bulevar peatonal carrera 34 que iniciará en los próximos meses cuántos sitios se van a habilitar de esa manera hemos venido priorizando hasta ahora san antonio estamos interviniendo ahorita el barrio san fernando y seguiremos trabajando en la medida que se vayan priorizando sigamos caminando hacia las materas y le pregunto mientras tanto todo este proyecto cuánto cuesta secretario estas intervenciones tácticas son muy baratas estas materas estos tanques las compramos anteayer y costaron 279 mil pesos cada uno creo creo que en home center creo que con la tierra y con la mata valen algo así como 420 pero todo el proyecto no cuesta 1.900 millones de pesos cual no se firmó en junio uno para trabajar con la escuela taller cuál es el acuerdo que se tiene claro yo tengo un convenio con la escuela taller que tiene ese costo que no vale 1.600 millones y con 1.600 millones que se está haciendo estamos interviniendo diferentes zonas de la ciudad de lo que usted me está hablando hemos intervenido 20 espacios este es uno de ellos y entonces no es que cueste una materia 200 y mucho sino que el proyecto en sí cuesta 1.800 en el que me proveen un montón de servicios en el que tienen una cuadrilla de 50 muchachos eso vale cierto en el que me fabrican las jardineras eso vale en el que se siembra el material vegetal eso vale y hay pintura y hay otro montón de inversiones transporte logística y entonces eso eso tiene unos costos quienes hacen parte de la escuela taller quien lo dirige sus salarios de cuantos son el 90 por ciento de la composición de la escuela taller es del ministerio de cultura y eso tiene allá un director y unos coordinadores y tiene su personal personal que no lo escoge la alcaldía que lo escoge el ministerio de cultura ahora estuve viendo muchos jóvenes trabajando aquí bueno que se genere trabajo pero lo hay sobre costos dentro de ese proyecto o todo está legalmente demostrado que se está invirtiendo en lo que ustedes es nuestro programa de urbanismo táctico que se llama cali eco crea ha sido galardonado como una de las mejores experiencias de urbanismo táctico en américa donde nos ganamos un premio de una ong que se llama hábitat para la humanidad y participamos en el smart city expo en el en mérida en méxico el año pasado entonces es una experiencia que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional en la que no se ha perdido una moneda entonces eso sí me parece una canallada y una infamia decir que que allí haya sobre costos allí vale lo que vale aquí se le ocurrió la idea de las materas porque hace dos años antes de la pandemia las materas en el centro se quiso colocar en el puente peatonal de la calle quinta hay materas en san antonio ahora aquí porque materas de taches a materas las jardineras son elementos que permiten reorganizar la movilidad y son estéticamente mejores que los armitaches entonces son elementos que nos permiten reorientar el tráfico son elementos que nos permiten defender el espacio frente al carro particular son elementos removibles que no quedan atornillados son elementos que no son costosos y que de alguna manera también embellecen son son mejores que un tache entonces hemos optado por esa alternativa y mientras se adelantan estas obras la reacción de la gente que pasa en vehículos es pues la gente no se calla como está así esto está mal es una vía pública estamos en colombia ya eso ya se acabó ya esto es el derecho a la víncula para eso esto es vía pública por eso fue creado para esto no para sembrar bueno y seguimos con la gente contame no horrible yo no ha visto algo más espantoso que eso sí pero usted cree que aporta la movilidad y a la reactivación sí claro que sí afecta muchísimo porque aporta lo aporta aporta la gente como grita como fue que fue lo que dijo él que como fue la mordida esto no ha funcionado bien ha funcionado lo que usted no le indigente es control en el parque papá no es una carretera esto control en el parque la delincuencia los locos abriendo las basuras todo eso hermano bueno tapar esta vía como hace para aguantar tanto a yo tengo cuero grueso no tengo problema y recuerdo cada que recibo algún algún vecino exaltado recuerdo porque estamos haciendo esto recuerdo que lo estamos haciendo para generarle mejores condiciones a la comunidad y como ven de los taches pasamos a las materas y este proyecto iba poco a poco y de manera silenciosa como se los expusimos a ustedes y la controversia se dio esta semana cuando se colocaron estas materas espero que ustedes dejen su opinión en los comentarios es importante hacer de duría ciudadana y también pedir a los funcionarios cómo se invierten los dineros en este tipo de proyectos soy wilson barco hacemos periodismo ciudadano